En esta clase vamos a empezar a analizar el primer estadio que se considera para las plantas que sería el estadio de semilla y luego vamos a completar con la germinación y la plántula que corresponde al segundo módulo del programa de morfología vegetal. Vamos a empezar diciendo que la semilla deriva de un óvulo fecundado. Estos óvulos hay distintos tipos. Nosotros vamos a comenzar a estudiar el óvulo de tipo ortótropo. Las partes de este óvulo son las siguientes. El óvulo está formado en primer lugar por un funículo que es el eje que une el óvulo a la placenta. Posteriormente ese funículo se abre en una calaza o chalaza, en latín se pronuncia calaza, que es la zona en que los tegumentos se sueldan con el funículo. Luego una zona central que toma el nombre de nucela. Esta nucela va a estar protegida por dos tegumentos. El más externo se denomina tegumento externo y el tegumento interno es el que tiene más contacto con esa nucela. Esos tegumentos se abren dejando un orificio en el extremo contrario denominado micrópilo. Dije que este óvulo era de tipo ortótropo y eso es porque se podría trazar una línea recta imaginaria que une el funículo, la calaza, la nucela y el micrópilo. Otro tipo de óvulo muy común en las plantas es el óvulo de tipo anátropo, donde toda esta zona de nucela, tegumentos y micrópilo gira 180 grados, dejando el funículo y la calaza en extremos opuestos. Luego tenemos la nucela que está rotada, protegida por los dos tegumentos y el micrópilo. Hay diferentes tipos de semillas que se producen a partir de estos óvulos que analizamos anteriormente luego de la fecundación. En primer lugar vamos a hablar de las semillas endospermadas o albuminadas, que son aquellas que están formadas por tegumento o tegumentos seminales que también se los suele llamar episperma, un tejido de reserva denominado endosperma y el embrión. El embrión es la parte de la semilla que luego de la germinación va a originar a la plántula. También están las semillas exendospermadas o exalbuminadas, que son aquellas que solamente van a estar formadas por tegumentos seminales y embrión. No tienen un tejido especial de reserva, sino que las sustancias de reserva se acumulan en el interior del embrión, generalmente en los cotiledones. Otro tipo son las semillas protaladas o protálicas, que son típicas de las gimnospermas o pinófitas. Este tipo de semilla está formada por un tegumento seminal, un tejido de reserva denominado prótano y el embrión. Y por último tenemos a las semillas perispermadas, que van a estar rodeadas por tegumentos seminales o episperma. El tejido de reserva corresponde al perisperma, que deriva de la nucela del óvulo, y el embrión. El tegumento seminal cumple con la función principalmente de protección del embrión y de sus sustancias de reserva, que pueden estar en tejidos especiales o no. Y en algunas especies también cumple con la función de dispersión, ya que adquieren esta forma alada que genera mayor superficie y hace que sean fácilmente dispersables por el viento, alcanzando lugares más alejados desde la planta madre. Vamos a comenzar a analizar las semillas endospermadas correspondientes a las liliópsidas o monocotiledonias. Como por ejemplo la del maíz. Habitualmente decimos semillas de maíz, pero ahora que ya estamos en morfología vegetal, vamos a empezar a observarla más en detalle y vamos a descubrir que esta semilla en realidad es un fruto. Y botánicamente ese fruto se lo clasifica como cariopse. Este fruto es característico de la familia gramíneas o poáceas. Esta familia tiene muchas especies de interés agronómico. En esta semilla, o ahora le vamos a decir fruto, en este fruto podemos advertir una zona central que corresponde al embrión y rodeando a ese embrión tenemos todo el pericarpo, que es la pared del fruto, unido al tegumento seminal. En el interior de esta capa protectora se encuentra el endosperma, por eso se la clasifica como semilla endospermada. Este esquema corresponde a la representación de esta fotografía, donde también advertimos la presencia del embrión y rodeándolo todo el endosperma recubierto por pericarpo soldado al tegumento seminal. Y acá tenemos un esquema de ese mismo fruto cortado longitudinalmente y visto desde el frente. Toda la capa más externa corresponde al pericarpo soldado al tegumento seminal. Inmediatamente por debajo de esa capa protectora hay una capa de células que corresponde a la aleurona, que son células que acumulan gránulos proteicos, forman parte del tejido de reserva. Y en el interior es endospermas, que va a acumular principalmente almidón, como en todas las plantas, pero también tiene su reserva de lípidos y proteínas. Toda la parte que aparece como amarilla o naranja a simple vista corresponde al endosperma córneo porque acumula principalmente una proteína que se denomina ceína y que le da el color, mientras que la parte blanca que está en el interior es el endosperma amiláceo porque acumula principalmente almidón. Y luego ya tenemos todo este sector, todo esto, que corresponde al embrión. Y es lo que anteriormente veíamos esa parte central blanca. Este embrión va a estar formado en primer lugar por el cotiledón, un único cotiledón, por eso se la clasifica como monocotiledonias. Es muy importante en biología analizar la raíz de cada palabra. Y en este caso mono significa uno, cotiledonias viene de cotiledón. Son plantas o especies que presentan un solo cotiledón. Este cotiledón, si lo pudiéramos ver desde arriba, veríamos que tiene como forma de escudo y por eso se le llama también escutelo, cotiledón o escutelo. Y cumple con una función austorial, es decir, absorbe sustancias de reserva desde el endosperma y se las pasa al resto del embrión que durante la germinación va a crecer y va a originar la planta. Ese embrión se inserta al resto del embrión en una zona que toma el nombre de nudo cotiledonar. Cada vez que hablemos de nudo nos referimos a tallo, es la parte del tallo donde se inserta ese único cotiledón. Hacia un extremo vamos a encontrar esta estructura que corresponde a la radícula y que durante la germinación va a dar origen a la raíz principal. Esa radícula siempre va a crecer por la punta y esa punta se denomina ápice radical. El ápice radical está formado por células que tienen la característica que se encuentran en división mitótica permanentemente, aumentando el número de células y con eso facilitando el crecimiento de toda esa estructura. Esas células son muy frágiles por lo cual están protegidos por esta capa de células que se denomina pilorriza y que la va a acompañar durante toda la vida de esa célula, de esa raíz, perdón, protegiéndola en su paso entre las partículas del suelo. Y todo esto está protegido también por la coleorriza, que es esta última estructura, y que va a proteger tanto a pilorriza como a ápice radical durante el paso a través del pericarpo y tegumentos seminales, en el proceso de esa emergencia radical. Hacia el otro lado tenemos la parte del embrión que va a dar origen a toda la parte aérea de la plántula y en primer lugar la hojita o el primordio foliar más externo corresponde al coleoptile, que también va a ser como un capuchón que va a proteger al resto de la gémula o plúmula durante el paso hasta la emergencia sobre la superficie de la tierra. Esta gémula o plúmula va a estar formada por algunos primordios foliares y en el interior el ápice caulinar, que también, al igual que el ápice radical, va a estar formado por células que se están dividiendo mitóticamente. Este sería el aspecto de este embrión, este pedacito de la semilla solamente, si lo viéramos en una lupa, donde tenemos toda esta estructura que corresponde al cotiledón, su inserción en el nudo cotiledonar, la radícula, la pilorriza y la coleorriza. Hacia el otro extremo, el coleoptile, la gémula o plúmula, donde acá se ven bien todos los primordios foliares y el ápice justo en el medio. Esta es otra semilla endospermada correspondiente a monocotiledonias, pero en este caso, al ser de cebolla, no pertenece a la familia gramíneas, sino que pertenece a la familia liliacea. Si la pudiéramos cortar longitudinalmente, veríamos una estructura de este tipo, donde la primera capa corresponde a los teumentos seminales. Fíjense que acá no hablamos de pericarpo, porque el pericarpo es la pared del fruto, y en este caso no tenemos el pericarpo soldado a los teumentos seminales. Luego el endosperma, y en el interior el embrión, que va a estar formado por la radícula, también de la misma forma que en el caso anterior, la radícula va a formar la raíz principal durante la germinación. El cotiledón, con su inserción en el nudo cotiledonar, y eso hace que quede un sector de tallo por debajo de ese nudo cotiledonar, que corresponde al hipocótilo, y luego un sector que corresponde al epicótilo. Y luego la gémula o plúmula, que recuerden que es la parte que va a dar origen en la parte aérea de la plántula, y que siempre está formada por primordio foliares y ápice en el medio. Tanto radícula como hipocótilo, gémula o plúmula y cotiledón forman parte del embrión de estas semillas. En las dicotiledonias también encontramos semillas endospermadas, como es el caso de las semillas de ricino, del cual se obtiene el aceite de ricino. Siempre que la miremos a simple vista, vamos a ver que va a estar rodeado por el teumento seminal, protegiendo todo ese interior. En el caso del ricino, ese teumento seminal, específicamente el teumento externo, presenta una formación carnosa que se denomina carúncula. Si retiráramos ese teumento, ya nos quedaríamos con el interior. Esta representación es el corte longitudinal de esta semilla, poniendo de frente el ancho menor de esa semilla. Entonces, de nuevo vemos el teumento externo, el endosperma, que es el tejido de reserva, y el embrión, donde acá ya vemos dos cotiledones, y por eso se clasifica como dicotiledones. De nuevo analizamos. Di significa dos, cotiledones viene de dos cotiledones. Esto también corresponde a un corte longitudinal, pero ahora es dejando ver el ancho mayor de esa semilla, donde vemos el teumento seminal, el endosperma, y el embrión, en el cual se le pueden ver los cotiledones. En este caso, como lo vemos de frente, solamente vemos uno, y acá, donde ya retiramos endosperma y teumentos, y podemos abrir esos cotiledones, ya vemos que son dos. En el interior de esos cotiledones se podría encontrar el lápice caulinar. Esta estructura corresponde a la radícula. La zona de inserción de los cotiledones corresponde al nudo cotiledonar, y por lo tanto, el pedacito de tallo que se encuentra por debajo de ese nudo cotiledonar corresponde al hipocótilo. Hipocótilo significa el entrenudo que está por debajo del nudo cotiledonar, o el pedacito de tallo que se encuentra por debajo del nudo cotiledonar y que se extiende hasta el inicio de la radícula. Hipo significa debajo, hipocótilo viene de cotiledón. Es el tallo que se encuentra por debajo del cotiledón. En las discotiledonias también encontramos semillas de tipo exendospermadas, que son casi las más comunes, como por ejemplo, la semilla del poroto, pero acá también podríamos nombrar a la soja, al maní, y de nuevo, siempre que la veamos a simple vista, lo único que vamos a estar viendo es el tegumento seminal. Ese tegumento seminal, en el caso del poroto, deriva de un óvulo anátropo y por lo tanto se pueden advertir estas cicatrices en el tegumento que la más prominente corresponde al hilo, que es la zona en la que el funículo se unía al tegumento externo. Luego el micrópilo, que recuerden que los tegumentos dejaban un orificio que tomaba el nombre de micrópilo y por ahí es donde va a emerger la radícula durante el proceso de germinación. Y hacia el otro extremo, el rafe, que sería la zona de la calaza. Si retiramos el tegumento, solamente nos quedamos con el embrión, porque recuerden que esta semilla no tiene un tejido específico de reserva, sino que acumula todas sus sustancias de reserva en los cotiledones que forman parte del embrión. Acá todavía no la abrimos y simplemente vamos a estar observando los cotiledones, uno hacia un lado y el otro hacia el otro. La radícula, que fíjense que está en contacto estrecho con el micrópilo, hacia arriba continúa con el hipopótilo, esto ya es tallo, y este se va a extender hasta la zona de inserción de los cotiledones que ya corresponde al nudo cotiledonal. Si abrimos estos cotiledones, vamos a encontrar esta estructura, donde tenemos los dos cotiledones ya separados, estos dos ya por separados, la radícula, el hipocótilo, y ahora ya alcanzamos a apreciar el epicótilo. Este correspondería al nudo cotiledonar, porque es donde se inserta el cotiledón, y el epicótilo es el entrenudo que está inmediatamente por encima del nudo cotiledonar. Por eso toma ese nombre. Epi significa encima o arriba cotilocotiledón, es el entrenudo que está por encima del nudo cotiledonar, que sería ese. Y la plúmula formada por primordios foliares y en su interior el ápice caulinar. Cada vez que nos refiramos a primordios foliares significa que son hojas que todavía no han completado su desarrollo. Todavía no han alcanzado su tamaño definitivo. Acá tenemos otro ejemplo de semillas exendospermadas que en este caso corresponde al zapallo, como se puede observar en esta fotografía. En este caso recuerden que siempre lo que se ve a simple vista es el tegumento seminal y en este caso el tegumento seminal también va a exhibir ese hilo y el rafe como se pueden observar en estas fotografías. Esta partecita sería la parte del hilo y acá el rafe. En el extremo contrario ya con lupa podríamos llegar a encontrar el micrópilo. En estos dos dibujos también vemos la semilla completa pero cortada longitudinalmente en sus dos caras la más ancha y la más angosta donde se ve el tegumento seminal siempre por afuera y el embrión que va a estar formado por cotiledones o en este caso que ya se ven los dos y en estos otros dibujos en los que se retiró el tegumento seminal. Luego la zona del hipocótilo que es zona de tallo por debajo del nudo cotiledonar y la radícula recuerden que cada vez que hablemos radícula el extremo toma el nombre de apice radical y que es por donde crece. Vamos a ver ahora el tipo de semilla perispermada que corresponde a las dicotiledonias como es el caso de la pimienta negra. El caso de la pimienta negra forma frutos que se denominan botánicamente drupas las drupas son todos los frutos de carozo más adelante lo vamos a analizar detalladamente en este caso cada una de estas bolitas corresponde a un fruto este fruto va a tener su pared que toma el nombre de pericarpo que incluye al carozo y en el interior y no soldado sino ya se puede separar encontramos el teumento seminal que rodea toda la semilla en el interior de ese teumento seminal el perisperma que es el tejido de reserva y luego el embrión que alcanzamos a ver que está formado por los dos cotiledones nudo cotiledonar hipocótilo y radícula en las pinófitas o gimnospermas dijimos que el tipo de semilla característico son semillas protaladas que si las cortamos longitudinalmente tienen este aspecto por fuera vemos el teumento seminal en el caso de las pinófitas es un solo teumento no como en las angiospermas que tienen teumento externo e interno sino que acá solamente hay uno en el interior de ese teumento el prótalo cargado con sustancias de reserva recuerden que en las plantas la principal sustancia de reserva siempre es el almidón pero ese almidón también va combinado con otras compuestos químicos como proteínas y lípidos luego el embrión que va a estar formado por esa radícula en la punta de la radícula el lápiz es radical luego ya comienza el tallo con el hipocótilo y hacia el otro extremo la gémula que en este caso está formada solamente por el lápice caulinar y los cotiledones en el caso de las pinófitas hay varios cotiledones entonces en las monocotiledones solamente encontramos uno en las dicotiledones encontramos dos y en las gimnospermas o pinófitas encontramos varios esta es la típica semilla protalada acá tenemos una fotografía de cómo se vería esto en corte longitudinal en una lupa y vemos el teumento seminal prótalo y todo el interior ocupado por el embrión con la radícula el hipocótilo todo esto corresponde a hipocótilo nudo cotiledonar del cual parten todos los cotiledones y el lápice caulinar formando parte de la gemina esta semilla cuando recibe las condiciones apropiadas o cuando presenta condiciones apropiadas comienza el proceso de germinación dijimos anteriormente que en la semilla el embrión está en estado de vida latente y así puede continuar durante cierto tiempo hasta que encuentra esas condiciones apropiadas durante el proceso de germinación ese embrión comienza a desarrollarse originando la plántula para que esto ocurra se tienen que dar factores tanto de tipo intrínsecos que son los propios de la semilla como por ejemplo una adecuada disponibilidad de sustancias de reserva ciertos niveles hormonales que después van a estar analizando en detalle en fisiología vegetal y también se tienen que dar ciertos factores extrínsecos que son los propios del ambiente que la rodea durante la germinación la nutrición puede ser de tipo autótrofa o heterótrofa y eso define dos tipos de germinación el tipo de germinación epígea X significa por encima G a tierra significa que los cotiledones se encuentran por encima de la superficie de la tierra y por lo tanto van a ser cotiledones que van a fotosintetizar y eso hace que la plántula pueda tener una nutrición de tipo autótrofa mientras que cuando los cotiledones quedan por debajo de la superficie de la tierra el tipo de germinación se llama hipógea hipo debajo G a tierra o sea que los cotiledones están por debajo de la tierra y en ese caso los cotiledones cumplen con una función autorial como ya mencionamos anteriormente autorial repito es esa función que cumplen cuando absorben las sustancias de reserva desde el tejido de reserva y se la pasan al embrión o a la parte del embrión que va a originar a toda la plántula fíjense que en este caso los cotiledones quedan en el interior de la semilla debajo de la superficie de la tierra como no reciben luz tampoco van a desarrollar los cloroplastos que le permitirían poder fotosintetizar en este caso el tipo de nutrición es heterótrofa hasta que esta plántula desarrolla las primeras hojas esas primeras hojas comienzan a fotosintetizar y ahí hacen el cambio hacia el tipo de nutrición autótrofa vamos a analizar plántulas de monocotiledonias en este caso de gramíneas porque corresponde al maíz que tienen el tipo de germinación hipógea y esto siempre lo tenemos que analizar de la mano de la semilla o del embrión de la semilla que está acá en este pequeño dibujo esta plántula de escaso desarrollo no es otra cosa que esto mismo que empieza a crecer y desarrollarse habíamos visto que esta partecita del embrión correspondía a la radícula del embrión esa es la parte que primero va a empezar a desarrollar durante el proceso de germinación y es la que va a formar la raíz principal recordemos que esa raíz principal tenía un ápice radical en su extremo a partir del cual crece y ese extremo habíamos dicho que las células son muy frágiles y que debían ser protegidas porque están creciendo entre partículas de suelo que es un ambiente bastante hostil por el grado de fricción que se va que va ocurriendo ese extremo ese ápice radical es protegido por la pilorrisa que habíamos visto que estaba ubicada en este lugar en la en el embrión pero también protegiendo toda esta estructura teníamos la colorrisa en el embrión se encontraba acá esa colorrisa crece y ayuda a atravesar a esa radícula todo lo que sea pericarpo y tegumento seminal una vez que atraviesa y emerge esa colorrisa se abre y da paso al crecimiento de toda la raíz principal esta raíz principal puede ramificar y en ese caso esas ramificaciones toman el nombre de raíces laterales hacia el otro lado tenemos esta estructura que corresponde al nudo cotiledonal en el caso de las gramíneas ese nudo cotiledonal se extiende se desarrolla y toma el nombre de mesocótilo porque es la porción de tallo que se encuentra al mismo nivel del cotiledón que queda por dentro de este fruto que era esto en estado de semilla meso significa el medio cotilo cotiledón queda al mismo nivel que el cotiledón este mesocótilo tiene la característica particular de originar otro tipo de raíces que toman el nombre de raíces adventicias cada vez que hablemos de raíces adventicias nos vamos a referir a las raíces que tienen cualquier origen menos de la radícula del embrión se pueden originar principalmente a partir de nudos o de entrenudos de hojas de cualquier lugar menos de la radícula del embrión en este caso se originan a partir del mesocótilo en estadio de plántula conviven tanto el sistema radical que se origina a partir de la radícula como este de raíces adventicias que se originan a partir del mesocótilo cuando esto progresa a su desarrollo todo el sistema radical que se originó de la radícula del embrión termina muriendo y es reemplazado completamente por el sistema radical originado a partir del tallo en este caso del mesocótilo pero en los nudos superiores también pueden desarrollar raíces adventicias y ese sistema radical va a tomar el nombre del sistema radical homo rizo que ya lo vamos a ver más en detalle todo fíjense que todo el sistema radical ya tiene bastante desarrollo y recién ahí comienza a desarrollarse la parte aérea lo primero que empieza a crecer es el coleoptile que lo hace en forma de capuchón protegiendo toda la gémula o plúmula durante su paso por las partículas del suelo hasta que emerge de la superficie del suelo ahí es donde se abre y permite el paso de las primeras hojas como se puede ver en este esquema de una plántula más desarrollada con el desarrollo de las primeras hojas vamos a ir poniéndole nombres tenemos de nuevo la raíz principal que se originó a partir de la radícula el nudo cotiledonal desarrollando ese mesocótilo con sus raíces adventicias el coleoptile que ya fíjense que no tiene forma de capuchón sino que ya se abrió y permitió el paso de las primeras hojas y de esas primeras hojas si acá tuviéramos que buscar el lápiz caulinar que encontramos acá en el interior de las primeras hojas deberíamos ir retirando una a una estas hojas y las encontraríamos en la base de esta plántula ¿sí? en el interior porque en este estadio todavía los entrenudos del tallo no se han desarrollado por lo tanto ese tallo va a estar formado por una sucesión de nudos acá tenemos una fotografía de distintos cariopses ya en proceso de germinación con distinto grado de desarrollo vamos a mirar este en primer lugar que es el que recién comienza a germinar fíjense que pericarpo y tegumento se abren para dar paso en primer lugar a la coleorrisa una vez que atraviesa esa coleorrisa se abre y da paso a la raíz principal en formación en este otro caso tenemos también un cariopsis con un grado de desarrollo un poquito mayor al anterior vemos la coleorrisa y en el interior emerge la raíz principal buscando ese sustrato porque toda raíz o la mayoría de las raíces tienen geotropismo positivo o sea que responden positivamente al estímulo de la gravedad y por eso es que tienden a enterrarse estos otros casos ya tienen mayor grado de desarrollo no vemos la parte subterránea pero si alcanzamos a ver ese coleoptile que ya se abre y empieza a dar paso a las primeras hojas con distintos grados de desarrollo todo lo que esté en el interior ya serían esas primeras hojas que empiezan a desarrollarse acá tenemos estos mismos ejemplos esta es la plántula de maíz que habíamos visto y analizado anteriormente fíjense que siempre tenemos la raíz principal derivada de la radícula las ramificaciones que corresponden a raíces laterales esto formaría una especie de sistema radical alorrizo que dura un cierto periodo de tiempo y eso depende de cada especie y luego se muere y es reemplazado por todas estas raíces adventicias que derivan del mesocótilo en este caso y luego se agregan también de los nudos basales todo lo que sea raíces adventicias forman un sistema radical homorrizo homo significa igual rizo viene de raíz significa que son raíces que tienen más o menos el mismo grado de desarrollo y es lo que habitualmente se conoce como sistema radical en cabellera porque forma como si fuese una cabellera hacia arriba vamos a encontrar en primer lugar el coleoptile que es esta primera hoja que solamente va a estar formada por la vaina no tiene lámina y que cuando alcanza cierto grado desarrollo se abre y permite el desarrollo de las primeras hojas como en estos dos casos este sería la plándula de trigo acá también tenemos fotos de plándulas de maíz con distinto grado de desarrollo fíjense que bien que se ve que esta es la raíz principal que es la que se continúa posteriormente con el mesocótilo que sería esto ese mesocótilo continúa hasta la inserción del coleoptile este sería el coleoptile y ya en el interior da origen a las primeras hojas desde el mesocótilo la formación de las raíces adventicias y recordemos que cada una de estas raíces no importa el tipo tiene en su extremo el lápice radical recubierto por la pilorriza que es la que lo protege todas las raíces que se originan a partir de la raíz principal se denominan raíces laterales todo ese sistema radical que se origina de la radícula del embrión toma el nombre del sistema radical halorrizo tiene corto periodo de tiempo de vida y luego es reemplazado por todo el sistema radical homorrizo formado por raíces adventicias vamos a ver ahora plántulas de germinación epigia dentro de este mismo grupo de plantas correspondiente a las monocotiledones como por ejemplo la plántula de la comelina erecta o flor de santa lucía que es una especie que suele comportarse también como maleza en este caso fíjense que tenemos los restos de teumento seminal por debajo de la superficie de la tierra la radícula del embrión que va a dar origen a la raíz principal hipocótilo que es el entrenudo que se encuentra por debajo del nudo cotiledonar en este caso el nudo cotiledonar sería este y luego el cotiledón que no se encuentra por dentro de la semilla sino que emerge y es la primera hoja que se desarrolla en esta plántula esos nudos basales van a dar origen a raíces adventicias y luego el cotiledón que se abre y da origen a las hojas verdaderas otros ejemplos sería el caso de la cebolla habíamos analizado su semilla y vamos a ver entonces cómo se convierte este embrión en la plántula de la cebolla recordemos que el embrión estaba rodeado por endosperma y el tegumento seminal que tenía una región micropilar o el micrópilo a través de ese orificio en el tegumento emerge la radícula originando la raíz principal como se puede ver acá el cotiledón en este caso tiene geotropismo negativo que es todo lo contrario de lo que exhibe la radícula o la raíz principal ya desarrollada es decir que responde en forma negativa o en sentido contrario al estímulo de la gravedad ese cotiledón por lo tanto va a ser aéreo y por lo tanto lo clasificamos como germinación epígea llevando consigo el tegumento seminal a medida que se va desarrollando ese tegumento seminal queda cada vez más arriba y llega un momento que se cae y ya no lo vemos más y en forma lateral a ese cotiledón se empiezan a desarrollar las primeras hojas fíjense que acá comienza la formación de raíces adventicias porque todas las cotiledonias en su estadio adulto tienen el sistema radical homorrizo formado por raíces adventicias esa es otra característica que se agrega a la definición de este grupo de plantas vamos entonces ahora a analizar cómo son las plántulas en el otro grupo de plantas que nos interesa que serían las bicotiledonias ya en estadio de semilla habíamos dicho que se caracterizaban por un embrión que presentaban dos cotiledones acá tenemos ejemplos de especies que tienen germinación hipógea es decir que los cotiledones quedan por debajo de la superficie de la tierra tienen función austorial que van a ir movilizando las sustancias de reserva para que el resto del embrión pueda originar la plántula la radícula del embrión va a originar la raíz principal esa raíz principal va a durar toda la vida de la planta al contrario del grupo de plantas analizados anteriormente que veíamos que duraba un cierto tiempo y luego se moría el extremo de esa raíz principal presenta el lápiz radical que es por donde va a estar creciendo a través de esas sucesivas divisiones mitóticas esa raíz principal va a ramificar y va a dar origen a raíces laterales formando lo que se conoce como sistema radical halo-rizo halo significa diferente rizo viene de raíz son raíces que tienen diferente grado de desarrollo o diferentes diámetros siendo la raíz principal la que tiene mayor desarrollo y las raíces laterales cada vez van a tener menos desarrollo con respecto a la raíz principal esta diferenciación en diámetros hace que se considere como sistema radical halo-rizo y el sistema radical típico de dicotiledonias hipinófitas luego un corto eje por debajo del nudo cotiledonar que se denomina hipocótilo este no tiene gran desarrollo en las plántulas de germinación hipógea los cotiledones en su inserción en el nudo cotiledonar que es lo que define que a esto se lo llama hipocótilo hipocótilo recuerden que va desde el nudo cotiledonar hacia abajo hasta el comienzo de la raíz en este caso el entrenudo que está por encima del nudo cotiledonar si tiene mucho desarrollo y se denomina epicótilo epipor encima cotilocotiledon está por encima del nudo cotiledonar y solamente este nombre se da al entrenudo que está inmediatamente por encima de ese nudo cotiledonar no es que epicótilo es todo lo que está por encima porque eso va a abarcar varios entrenudos luego el desarrollo de las primeras hojas en este momento es donde cambia el tipo de nutrición desde heterótrofa a autótrofa y en el medio de esas primeras hojas el ápice caulinar de la misma forma que el ápice radical son células que están dividiéndose mitóticamente permanentemente lo mismo sucede con este otro ejemplo que tenemos los cotiledones por debajo de la superficie de la tierra el desarrollo del epicótilo el ápice caulinar con las primeras hojas ahora vamos a ver plándulas de discotiledonias de germinación epige es decir que los cotiledones se encuentran por encima de la superficie de la tierra y acá tenemos dos ejemplos el zapallo y el girasol en este caso vamos a ver que la radícula del embrión origina esa raíz principal en su extremo se encuentra el ápice radical esa raíz se va a ramificar en raíces laterales desarrollando el típico sistema radical a lo rizo y en estas plándulas de germinación epigea el hipocótilo se desarrolla más que en el caso anterior haciendo que los cotiledones emerjan sobre la superficie de la tierra por encima de ese nudo cotiledonar en donde se insertan los cotiledones se va a desarrollar o alargar el entrenudo superior que corresponde al epicótilo luego las primeras hojas y en el interior el ápice caulinar acá tenemos el ejemplo del poroto donde podemos ver el hipocótilo la inserción de los cotiledones el epicótilo y las primeras hojas y acá tenemos una fotografía de la plándula de la soja donde advertimos también es de germinación epigea la presencia del hipocótilo no alcanzamos a ver el sistema radical el hipocótilo que se desarrolla y eleva los cotiledones estos cotiledones ya son verdes o sea que ya han desarrollado los cloroplastos y están fotosintetizando por eso se habla de nutrición autótrofa y si los pudiéramos abrir podríamos encontrar el epicótilo con las primeras hojas y en el interior el ápice caulinar o en esta otra que se ve se puede apreciar un poquito más porque tienen mayor grado de desarrollo hipocótilo nudo cotiledonar con la presencia de los cotiledones esos cotiledones duran un cierto tiempo y cuando ya hay algunas hojas desarrolladas terminan cayéndose y no los encontramos no los encontramos más luego el epicótilo recordemos que tanto hipocótilo nudo cotiledonar como epicótilo corresponden al tallo las primeras hojas y en el centro el ápice caulinar acá tenemos una fotografía más en detalle de ese ápice que el ápice no es otra cosa más que una cierta cantidad de primordios foliares como dije anteriormente los primordios cuando todavía las hojas no están totalmente desarrolladas y en el interior la zona meristemática vamos a analizar ahora las plántulas de las pinófitas recuerden que estas plántulas derivan del tipo de semilla protalada o protálica acá tenemos fíjense que teníamos el tegumento seminal protalo donde están las sustancias de reserva y el embrión cuando este embrión empieza a desarrollar durante la germinación eleva al tegumento seminal hasta que este finalmente se cae la radícula del embrión va a originar todo lo que es raíz principal esa raíz principal va a ramificar en raíces laterales cada una de estas en su extremo van a tener el lápice radical formando un sistema radical alorizo que como dije anteriormente es el tipo de sistema radical característico de discotiledonios y de gimnospermas luego el desarrollo del hipocótilo que es el encargado de elevar a los cotiledones que se encuentran totalmente aéreos y se pueden apreciar que son varios ¿sí? de nuevo monocotiledonios tiene un solo cotiledón dicotiledonios tiene dos y las pinofitas tienen varios en el interior encontramos el lápice ese lápice empieza a desarrollar ¿sí? da origen a todas estas primeras hojas y en la plántula ya lo encontramos en la punta ¿sí? a diferencia de las monocotiledones que en un primer momento ese ápice caulinar quedaba al ras de la superficie del suelo luego cuando pasa a un estadio reproductivo ese ápice se va a elevar pero en principio se queda sobre al ras de la superficie de la tierra y en el otro extremo lápice radica tenemos una fotografía que podemos apreciar el hipocótilo el nudo cotiledonar donde se insertan todos los cotiledones y el ápice caulinar atrás se puede observar una plántula que tiene menor grado de desarrollo y tiene solamente hipocótilo y los cotiledones que todavía se alcanza a apreciar el tegumento seminal que como dije anteriormente en este caso en este grupo de plantas es uno solo el estudio de las plántulas tiene muchísima importancia por ejemplo cuando intentemos controlar malezas en un determinado lote estas malezas para que el control sea efectivo es importante que se produzca que apliquemos el control cuando la planta es bien joven por eso es importante observar por ejemplo las características de los cotiledones para que a pesar de que sean muy pequeñitas ya estemos teniendo una idea de a qué especie pertenece y como se puede observar en esta lámina los cotiledones pueden tomar distintas formas por ejemplo en este caso de la brásica tenemos cotiledones que tienen ápices emarginados o escotados dándole esta apariencia como de corazón ¿sí? ya en botánica y posteriormente en maleza van a ver que en las especies de emergencia otoño invernal es muy común la presencia de esta especie o por ejemplo de la bisnaga que tiene cotiledones alargados o en el caso del cardo que tiene cotiledones ovalados ¿sí? y así sucesivamente van a poder ir reconociendo los distintos tipos de maleza en un primer estadio que es el estadio que responde mejor al control y con esto terminamos esta clase ¿sí? 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 ¿sí?